En la vida permanentemente estamos tomando decisiones, en este caso, estar de espaldas a los asuntos de la ciudad, darle la espalda a la realidad que se vive en la ciudad donde habitamos, o tal vez estar de frente a ella con sus fortalezas, virtudes, pero también con sus desafíos y problemas. Desde el Consejo de Medellín te invitamos a aceptar el reto de darle la cara a tu ciudad y más ahora que estamos discutiendo el Plan de Desarrollo Medellín Futuro. Ahí te necesitamos. Porque el Consejo de Medellín somos tú y yo. Te invitamos de lunes a viernes a las 12.55 de la tarde por Telemedellín.